El Ministerio de Trabajo, la persona de suministro, el señor Descamps, está promoviendo un modelo que se va a poner en práctica en el país a partir del 1 de febrero, que consiste en probar cómo reaccionan la empresa y los empleados con la reducción de los horarios de 44 horas laborales a la semana a 36. Es un modelo que ha sido muy exitoso en algunos países de Europa y que no reporta pérdida para los patrones y sí reporta beneficio y mayor calidad de descansos para el trabajador. Ha anunciado el ministro de Cannes que el modelo se va a implementar en cinco empresas aquí en la ciudad de Santo Domingo, tres privadas y dos públicas. Las privadas son Jodetel, claro, Inca y también, la otra privada no la recuerdo, Eje Jaina. Y las públicas son Senasa y Siubén. Ojalá que eso tenga resultados y que pueda contribuir al mejor desenvolvimiento de nuestra sociedad. Mire, esa es una idea interesante, pero por supuesto, cada idea, cada acción económica, política y social depende de las características de cada país. Por ejemplo, los países europeos se pueden dar ese lujo, son países avanzados, son países desarrollados con alto nivel de tecnología y incluso hay libros que ya hablan de que el gran problema de la tecnología es si la gente va a trabajar, qué necesidad va a tener la gente a trabajar porque la tecnología, la robótica va con un nivel de avance y va desarrollándose, avanzando de manera geométrica, agigantada, de manera tal que la gente prácticamente ni se va a necesitar. Y que incluso se está hablando de que la tecnología y la robótica y toda esta nueva innovación digital va con unos avances de que dentro de poco la gente prácticamente ni va a trabajar y que los gobiernos van a mantener a la población. Hasta de eso se habla. Eso pasa en los países desarrollados, pero en la República Dominicana, bueno, no creo. ¿Cómo que no? Yo no creo habrá una... ¿Por qué que usted es tan pesimista en todo el mundo? No, no, pero eso no es pesimismo, eso no es pesimismo. Eso es realismo, don Freddy. Realismo, don Freddy. Por ejemplo, en la agricultura, donde es intensivo en mano de obra, utilizando los términos que se utilizan en las universidades cuando se habla del comercio, intensivo en tecnología, intensivo en mano de obra. Hay dos modelos. Uno es que usa la tecnología, que necesita menos gente, creo que necesita gente que sepa manejar la tecnología. El tema es que ahora con la robótica ni siquiera se necesita una persona que sepa de tecnología, porque el robot va a hacer el trabajo él solo, con un comando. Entonces, eso pasa en los países donde hay ese nivel de tecnología, en Silicon Valley y eso. Pero, ahí en California y en Japón, etcétera, etcétera. En Suiza, Suecia, esos países desarrollados donde ya la tecnología es el pan de vida. Pero aquí no. No, aquí habrá dos o tres empresas que te permitirán, por ejemplo, aquí. Vamos a ver aquí. Bueno, por aquí no tenemos una cámara digital que trabaja sola, se necesita necesariamente un camarógrafo. Mire, Mundo, yo recuerdo que la semana pasada usted dijo que mucha gente del PRM estaba inconforme. ¿Con quién? Y que había de gusto con el asunto de algunos dirigentes que no salieron candidatos para las municipales y se cruzaron de brazos otros que han renunciado. Ahí renunció el senador de la fuerza del pueblo de Higüey. No, renunciaron tres. Renunciaron tres. Yo le iba a proponer ese tema ahora, si usted no lo introducía. Mire, renunció... ¿Qué le pasó a Vigilio Sedán? Renunció... No, dígame qué le pasó a Vigilio Sedán. Oh, pero lo compraron a Vigilio. No, fue que él esperaba que se iba a regir. Hace tiempo que se sabe que es Julio Campos. Ajá. Hace tiempo que se sabe que es Julio Campos. Más de cinco meses se sabe que es Julio Campos, el que es diputado y vocero del PLD. Se sabe que es Julio Campos el candidato al senador de la Alianza. Y además, renunciaron con la misma cartica, diciendo la misma pendejada, dos regidoras de Barahona. ¿A qué se debe eso? Cuarto del gobierno comprando 20. ¿Qué siguen en eso? Por eso, mire, por eso, yo le dije a usted, ahorita usted me interrumpió, porque usted sabe por dónde yo iba. Por eso yo le dije a usted, la economía no va a crecer nada este año. Primero, porque los organismos internacionales ya advirtieron que el 2024 va a ser más difícil que el 2023. A principios de la semana, es decir, ayer salió un informe donde los Estados Unidos se incrementó la inflación y ya usted sabe lo que implica eso, que la política monetaria restrictiva se va a mantener y que no se puede descartar que se endurezca la política monetaria. Eso quiere decir que las economías van a tener dificultad para crecer. Eso es por un lado. Pero por otro lado es las decisiones que toma el gobierno. Es que el gobierno está cogiendo los cuartos para comprar gente. No, no, rebájele algo. Rebájele algo. Rebájele algo. Y la nómina se ha incrementado un 25%. Miren, yo apuesto mi salario del año entero. Y hagamos el estudio o mandemos la serie. Yo apuesto que todos, oíganme bien, absolutamente todos los dirigentes políticos de otros partidos que se han ido para el gobierno están cobrando. Lo que es peor, oíganme bien, porque por ejemplo, usted puede decirle que usted queda del PLD. Ahora, los ponía a trabajar. Les daba una institución para que trabajaran, para que justificaran. No, no, no. Aquí es una botella. Mire, se nos termina el tiempo, pero antes de irnos, decirle que la vicepresidenta Raquel Peña está representando el país en el Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza, que se inició ayer y termina el próximo sábado. Un evento interesantísimo donde se discuten los temas económicos globales y muy interesantes. De ahí salen buenas decisiones porque el grueso de los ejecutivos, tanto público como privado de los diferentes países del mundo, están allá. Así es. Igualmente, igualmente, participarle que los problemas de Haití se están agudizando cada día más. Ahora, con la llegada de Guy Philippe, eso ha tomado otro matiz porque es un hombre de arma a tomar. Está en la calle. Otro demonio. Está llamando a la desobediencia civil y finalmente contarle que el partido republicano eligió a Donald Trump como precandidato presidencial en las elecciones primarias de Iowa en el día de ayer. Segundo lugar, ganó con 20 puntos, en segundo lugar quedó Ron DeSantis con 8 puntos y en tercer lugar Nicky Hart, la señora que representó a Estados Unidos en la ONU y sacó 7 puntos. Trump sale con buen arranque y si la justicia no le cierra el paso, ese hombre va a ser candidato de ese partido y ojalá que no sea así. Bueno, parece que va a ganar el hombre. Así es. Señores, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.